¿Lo contás? No A ver Banchi ¿Cómo es? Y los lentes se puso para que no vean mi canción preferida ¿Tu canción preferida cuál es? Sí, esta A ver Fueron a tomar un heladito muy rico Y el pato, ¿cuál era? ¿Qué es eso? Este A ver A ver, Vicky No, este Y juegó el pato a mi casa a tomar un heladito Sí, vamos, chico, leve No, 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 este libro Van, chingón, van, este libro Y el chico, lo raro, este cuento se terminó Hasta mañana Muy bien